Infórmate Mijines. Que más Mijines como están, hoy les traigo un nuevo video de John Valverde y sus palabras de apoyo a nuestro querido Ecuador. Buenos días amigos, como están, que tengan un bonito y hermoso día. John aún se encuentra en Europa, dice que allá está haciendo un solazo brutal, cerca de los 40 grados, está bajo un árbol esperando al Quique que salga haciendo sus compras. La temperatura brutal, ahorita estoy en una sombrita nomás tratando de refrescarme, esperando al Quique que está por ahí haciendo compras. A pesar de que John se encuentra muy lejos de su tierra, está al pendiente de los hechos en nuestro Ecuador, se siente triste por los sucesos y más por su gente indígena. Dice que se siente un poco inútil de no poder ayudar con algo o poner un granito de arena con las personas que ahora lo necesitan. De mi parte les mando un fuerte abrazo, Dios los proteja y los cuide siempre. John pide ayuda y apoyo a las personas de la ciudad, que si ven a la gente indígena en las calles, les brinden un vasito de agua o un pancito, porque la verdad hay mucho a vídeos circulando en donde se puede observar a las personas ya cuatro días de movilización y ellos también necesitan apoyo. Habrán personas que no comerán o estarán pasando frío. Algunos de ellos no comerán, estarán con hambre, estarán con frío. Más que todo, como de pedirles de por favor si le podrían ayudar con un granito de arena, un vasito de agua, un pancito, no sé, una cobijita o la voluntad de ustedes, porque en realidad sí. John pide que los ayuden con las cosas mencionadas anteriormente por experiencia propia, porque a pesar de ser quien es tan bien estado en esas movilizaciones. Con mis seguidores y todo, si ven a mi gente por ahí, un vasito de agua, un pancito, una cobijita o algo, un apoyo, un mensaje de apoyo, no les va a ir mal. John agradece de antemano a las personas que son sus seguidores y vayan a ayudar y responder a su petición. También da las gracias a sus fieles fans que están al pendiente de él, si estará bien o qué hace. El que está ahí en la calle luchando, se encuentre bien. De mi parte un fuerte abrazo y cuídense mucho. Ahora veamos un poquito de las calles europeas, por donde John Valverde y Kikeyaf están paseando. Y esta Kikeyaf, jaja. Por último veamos un tiktok de John Valverde, usando su vestimenta típica en Europa, su ponchito y sus botas, y da un mensaje de apoyo a nuestro bello Ecuador. Resiste Ecuador. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.